Dice el verso 1 capítulo 2 de Hebreos Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos Entonces ¿Ven qué importante? Y una vez más por si algo... La vez pasada, el jueves... Perdón, el Yom Teruah ¿Fue para Yom Teruah? Sí, fue para Yom Teruah Sucedió algo que me llevó a hablar al otro día, que también había estudio puesto que Yom Teruah fue miércoles el jueves subió estudio, entonces yo hablé algo y... y yo estaba hablando de un caballero o de un hombre y resulta que una persona que no era hombre pensó que estaba hablando de ella se desarmó un montón de... como decía ahora, de hecho ese día había sido en el calendario había sido el ayuno anterior del mes en ese ayuno anterior salió algo a la luz de lo que pensaba una persona y salió a la luz porque esa persona pensaba que yo estaba hablando de ella y no había sido así entonces al final el malentendido hizo que saliera a la luz algunas cosas con respecto a a personas que decían ser de la congregación persona que no venía aquí de hecho solo eso a la persona le debió dejar claro que yo no estaba hablando de esa persona porque yo solo hablo así de la forma en que hablé ese día con personas que conozco en persona pero bueno entonces ese día el ayuno se dio algo y curiosamente ese día leímos a Juan acerca del espíritu de Falso Mesías y era algo que había sucedido ese día muy particular ahora estamos ayunando para Yom Kippur y salieron otras cosas a la luz similares conectado con esa misma persona que por alguna razón parece estar tan afectada que sigue tratando de no sé cómo ponerlo pero molestar o ofender mandando cosas y al hacer eso como que no sé si sin querer o qué verdad porque cuando uno usa las emociones no piensa muy bien como que más o menos echó al agua a alguien que estaba en la congregación con la que estaba conectada y por algo o sea había cosas que que como si alguien que viniera aquí verdad y viera todos los estudios no por el terreno entonces eso obviamente me puso a pensar mucho confirmó algunas cosas me molestó otro montón verdad y lo que me parece curioso comenté todo esto como saben no iba a comentar nada a menos de que saliera algo y el primer verso igual que la vez pasada o sea fue tan particular igual que la vez pasada porque yo aquí muchas veces predico cosas y obviamente como digo a los que conozco en persona puedo ver si lo ponen por obra o no si no ponen por obra algo trato de ayudarlos a entender que hay que ponerlo por obra trato a veces no sé si me dificulta sea como sea dependiendo de la persona cosas así y hay digamos hay situaciones en las que he hablado cosas muy particulares y que yo veo donde donde es que no sé cómo ponerlo no quiero hablar específicamente pero es este verso en sí es este verso manifiesto lo he visto y esto llevó a lo que se reveló con este ayuno como les decía por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos debemos poner por práctica lo que se aprende no sea que por andar pensando en otras cosas andar en chisme andando en esto y en lo otro se deslicen y terminen cayendo y saliendo si me explico porque lamentablemente las y no puedo hablar de las personas que no viven que no vienen aquí en persona porque repito no puedo hablar de esas personas no las conozco en persona se reveló mucho con las cosas que dijeron pero pero punto con respecto a personas que yo he conocido y que he abierto las puertas de mi casa para que entren y demás de eso sí puedo hablar porque he tenido experiencia y no solo yo familiares y hermanos entonces por eso hablo tan así porque es este verso no atiende a la enseñanza aunque dice creer en la enseñanza están pensando en otras cosas y se repitió una y otra vez y vino a esto entonces por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra de Yahweh dicha por medio de los malajim fue firme vean esto que poderoso porque si la palabra de Yahweh dicha por medio de los malajim fue firme los judíos dicen que Yahweh mismo le dio la Torah a Moshe muchos cristianos lo piensan igual porque dice cara a cara el mismo Juan lo leímos en las cartas de Juan dice nadie ha visto a Yahweh nadie ha visto a Yahweh y cuando a mí algunas personas me han oído decir que la Torah le dieron ángeles han dicho esa es heredita de que esto que el otro pero aquí está escrito porque si la palabra de Yahweh dicha por medio de los malajim o sea fueron los malajim los que le dieron la Torah a Moshe y a algunos profetas los malajim no dice un malajim tampoco como para decir que solo fue Micael si me explico los malajim porque si la palabra dicha por medio de los malajim fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución o sea todo lo que dijeron los ángeles se cumplió al pie de la letra y si los ángeles lo que dijeron se cumplió al pie de la letra con más razón lo que dice el hijo a través de la roja el espíritu de verdad se va a cumplir porque si la palabra dicha por medio de los malajim fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución por eso Lucifer es el acusador que busca la retribución de toda desobediencia y transgresión de la Torah de la ley principalmente según la letra por supuesto porque la letra mata más el espíritu vivifica entonces dice el 3 ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? vamos un momento de Deuteronomio 33 voy a leer desde el 1 esta es la bendición con la cual Moshe varón de Elohim bendijo a los hijos de Yisrael antes de morir él dijo Yahweh vino de Sinaí de Sheir los alumbró eso es particular por un lado Yahweh vino de Sinaí como Yahushua el primero que cumplió la Torah que se dio en el Sinaí y después dice de Sheir los alumbró recuerdan Sheir es un monte de Esaú como diciendo que es la segunda avenida viene como un edomita como la ropa en la noche a dar la luz de Yahushua como el sol de justicia por eso los alumbró resplandeció desde el monte de Param avanzó entre 10 millares de apartados con la ley de fuego a su mano derecha con la ley de fuego a su mano derecha y aquí está diciendo que eso fue un malaj pero como es un mensajero representa a Yahweh por eso dice con la ley de fuego a su mano derecha ley de fuego porque es justicia por eso es el último el testigo como Moshe el fuego consumidor el que trae el juicio mientras Yahushua el agua de vida trajo la misericordia ahora aquí decía Yahweh juntamente con ellos si por alguna razón esta traducción salta del verso 2 al verso 5 y digo por alguna razón porque no da ninguna explicación simplemente dice recibió justa retribución y Yahweh juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos portentos y regalos de la rueda de Jacob según la voluntad de Yahweh lo cual ni siquiera tiene sentido ahí o sea cuando uno lo lee dice ¿qué? entonces sí aquí hay un problema con esta traducción lamentablemente ahora bien lo que estaría refiriéndose si es que fue un paréntesis que al hombre se le fue y le faltó poner el verso 3 y 4 sería el hecho de que Yahweh utilizó a los ángeles y hizo señales sorprendentes a través de lo que la ruaj les permitió hacer para revelar lo que Yahweh haría en el futuro a través de su hijo Yahushua entonces ahora sí leo el 3 dice ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? entonces recuerdan aquí Hebreos está dejando claro lo que hemos hablado en otras ocasiones de que Yahushua es el postrer Adam de que entre Juan el Bautista y Yahushua había una separación de lo que yo llamo dispensación pero hay cuando uno utiliza la palabra dispensación normalmente en el cristianismo la utilizan para otra cosa entonces no me gusta mucho utilizarla en vivo pero en mi mente dos dispensaciones una de la carne otra del espíritu dos revelaciones una de la letra otra de la ruaj la de la letra de la carne fue desde en sí en realidad sería desde Moshe hasta hasta Juan el Bautista pero por ser de la carne también sería desde Adán desde que se hizo la carne desde Adán hasta Juan el Bautista Yahushua dijo ninguno nacido de mujer ha sido más grande que Juan el Bautista pero os digo que en el reino de Diabuel más pequeño es más grande que Juan el Bautista entonces del tiempo la dispensación de la carne Juan el Bautista fue el más elevado en lo que respecta a la verdad y todo lo demás Yahushua vino después de Juan el Bautista a hacer algo nuevo a través de su espíritu por eso él es el postrer Adán entonces Yahushua vino a empezar todo completamente siendo él Adán ahora por eso el último es el hijo de Adán que viene al puro final de esta nueva dispensación del espíritu es hijo de Adán en espíritu y en carne ¿estamos? entonces aquí con esto que está diciendo ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿cómo puede escaparse alguien si Yahweh regaló el favor de una manera tan poderosa y en sí fácil porque es creer y después él nos ayuda a actuar ¿cómo debemos actuar? si antes con la ley y la letra que estaba difícil y todo se cumplió y la gente se moría y los apedreaban y esto y lo otro y lo otro ahora que Yahweh tuvo misericordia de nosotros y nos dio esto más elevado ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿cómo vamos a escapar de la ira si jugamos básicamente con lo que Yahweh nos ha regalado? ¿está claro? también esto muestra que la salvación se puede perder tema que en algunas doctrinas por alguna razón lo debaten ¿cómo puede ser? se destaca al rato en la escritura tenga cuidado no se pierda se va a borrar el nombre del libro de la vida pero no hay doctrinas enteras donde no la salvación no se pierde entonces hagan loco entonces ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual habiendo sido anunciada primeramente por el soberano nos fue confirmada por los que oyeron la cual habiendo sido anunciada primeramente por un lado fue anunciada a través de los profetas y después fue confirmada a través de los que estuvieron ahí presentes como los apóstoles testificando Yahweh juntamente con ellos como lo vimos en Juan recuerda en el estudio anterior que en el cielo bueno que en la tierra da testimonio la sangre el agua y el espíritu y en el cielo dependiendo de la traducción el padre el hijo y el espíritu por ende curioso que aquí leemos testificando Yahweh juntamente con ellos con los que oyeron en este caso con señales prodigios diversos milagros y repartimientos de ruah según su voluntad o sea eso si está aquí aquí lo que hizo fue que se saltó el verso 3 esta traducción como que el verso 3 eso fue lo que agregó tal vez creen la salvación que la salvación no se pierde si por eso eso no lo puso nada más pone Yahweh y Yahweh juntamente con ellos ¿con quiénes? aquí sería con los Malaquín me imagino aquí está juntamente con ellos testificando Yahweh juntamente con ellos es eso si eso es del 4 si en si fue el que no escribió todo el 3 eso fue con señales prodigios diversos y repartimientos de la ruah según su voluntad entonces la forma en que Yahweh testificó de que Yahushua es su hijo y que era el cumplimiento de todo lo que habían dicho los profetas en el inicio fue dándoles a los apóstoles señales prodigios diversos milagros y la ruah en Shavuot porque Yahweh oigan esto que es super importante y clave porque Yahweh no sujetó a los Malajim al mundo venidero acerca del cual estamos hablando y Yahweh no sujetó a los ángeles a los Malajim el mundo venidero acerca del cual estamos hablando venía ahora hablando de que el primer tiempo fue en el que los Malajim estaban trabajando después vino el hijo para confirmar lo que ellos dijeron lo que Yahweh dijo a través de ellos y ahora viene el otro mundo en el cual los Malajim no van a poder estar porque los Malajim fueron hechos para este tiempo los Malajim los ángeles fueron creados para la dimensión temporal para representar lo celestial pero una vez que lo terrenal y lo verdaderamente celestial se une ya no hay necesidad de ese intermediario de esa representación de esa ilusión si me explico por eso los ángeles no fueron sujetos al mundo venidero solo a este mundo y de ahí también siento en ciertas formas surge el que algunos se hayan revelado y por otro lado el que Yahweh haya permitido que unos hayan entrado a la tierra como humanos para aceptar a Yahushua y poder ser parte del mundo venidero como Micael un testigo como Moshe y de fijo sé que muchos más como tal vez los 144.000 porque van a ocupar el lugar de los Malajim la mujer que tiene un marido y el marido se le muere y por eso no lo preguntaron con un hombre con varias mujeres lo preguntaron con una mujer que se casa con un marido y se le muere después se casa con el otro y se le muere porque digamos es una pregunta hipotética casi que imposible era un hombre que tenía 6 hermanos y cada uno de ellos se fue muriendo tras el otro sin hacer descendencia entonces por la ley el hermano se tiene que casar y dar descendencia entonces se casó con los 7 le preguntaron cuando llegue al reino de cual de ellos va a ser si fuera un 7 y Yahushua les dijo es que ustedes no entienden porque en el reino los escogidos eran como los Malajim que no se casan a eso se refería como los Malajim entonces los escogidos los 144.000 van a ser como los Malajim en elevación en poder en cuerpo pero no quiere decir eso que los Malajim de este tiempo vayan a tener parte en ese otro mundo sino que los escogidos van a tomar su parte en el otro mundo por eso en el otro mundo como les he dicho van a estar los muchos en la tierra habitando felices gobernando a las naciones y los escogidos van a estar en los cielos funcionando como los Malajim como los Malajim han funcionado hasta el momento como la representación de Yahweh ¿si me explico? porque Yahweh dijo que él solo repartiría su estima o compartiría su estima con Israel con sus escogidos y esa estima se refiere a representarlo no por eso por ya ser hombre por solo porque también se habla en el judaísmo de que el ángel Sandalfón le pidió a Yahweh poder servirle al hombre de una manera más elevada que como un Malaj y Yahweh entonces le permitió convertirse en un hombre y ese hombre se dice fue el Pinjas o Fines que después se convirtió después eventualmente según el judaísmo reencarnó como el Yaho entonces con solo el entrar como hombre el punto por eso Yahushua dice que es necesario nacer de Agües y de Espíritu el punto es es necesario nacer en este mundo para poder entrar en el otro los únicos que entran al otro mundo son los que entran a este mundo como seres humanos a través de agua y después de Espíritu a través de Yahushua si me explico entonces primero para tener la posibilidad de entrar al mundo eterno hay que entrar a este mundo como ser humano por eso la mujer es clave para el proceso de la salvación y trayendo hijos al mundo se salvará dice la escritura recuerdan entonces porque la primer clave es que tiene que entrar un alma a este mundo y cuando digo un alma me refiero incluyendo un malaj por ejemplo que Yahweh le permite entrar como un ser humano pero toma carne en el vientre de una mujer por nueve meses normal no nefelin verdad normal no una abominación entonces una vez que ya entra en agua ahora tiene la posibilidad de recibir vida eterna si también nace del espíritu al aceptar la semilla de Yahushua la semilla del padre que es Yahushua por eso hay que nacer dos veces por eso hay que nacer de agua y de espíritu mientras solo se haya nacido de agua se está en muerte por eso los que no han aceptado Yahushua andan muertos en vida porque están en agua y recuerden que el agua como Yahushua se inmersó en agua para representar su muerte y después de salir de ahí recibió la ruach como ese otro nacimiento después de haber nacido del agua si me explico exacto cuando le dijo a Judas que le hubiese sido mejor no haber nacido es como dando a entender eso si se hubiese quedado en otra dimensión sin haber entrado a este mundo como un ser humano fuese lo que fuese antes hubiera estado mejor porque hubiese tenido un fin mientras que al haber entrado como humano ahora va a entrar al otro mundo pero o en el lago de fuego o en los justificados porque ya entró a la posibilidad de la eternidad también Yahweh dijo que el puso en el corazón del hombre la eternidad entonces hay que convertirse en hombre y no quiere decir eso que no incluya a la mujer verdad para los de hoy en día hay que convertirse en ser humano para poder recibir eternidad verso 5 porque Yahweh no sujetó a los malajimas al mundo venidero acerca del cual estamos hablando pero alguien alguien dio testimonio en cierto lugar diciendo pero alguien dio testimonio en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él en hebreo ma enosh ma enosh se acuerdan que el mi es Yahushua el ma es el último curioso que diga aquí que es el hombre como una pregunta retórica una vez más ahora por si algo esto lo dijo en los escritos está en salmos pero según la tradición lo habían dicho mucho antes y de hecho lo habían dicho los ángeles o sea se dice del tiempo de Moshe y después se lleva hasta decir que fue los ángeles que cuando Yahweh dijo a los ángeles que le dieran la Torah a Moshe los ángeles dijeron pero que es el hombre como para que usted piense en él entonces los malakim están en un lugar tan elevado que cuando se dieron cuenta que Yahweh pensaba tan tan grande de los seres humanos tan positivo y les quería hacer tanto bien los ángeles se pusieron celosos y dijeron que es el hombre para que te acuerdes de él ahora David lo dice en profecía reconociendo su pequeñez como ser humano y dice padre que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para que lo visites lo hiciste un poco menor que los ángeles ahí queda claro que en término de creación de hecho dice el 3 de Salmo 8 cuando veo tu cielo sobra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites al decir verdad dos cosas diferentes se refiere a la primera y la segunda venida por un lado bueno es que cualquiera de los dos se acuerdan que lo que uno cumple de una manera el otro lo cumple de otra en sí el hecho de que Yahushua se acordó de nosotros para perdonarnos por nuestros pecados a través de Yahushua se puede ver para que tenga de él memoria para que tengas de él memoria y el hijo del hombre como la segunda venida el Ben Haadam para que lo visites entonces por un lado que es el hijo del hombre el último para que Yahweh lo vuelva a su hijo a través de Yahushua el primero y que es todo ser humano para que Yahweh venga y visite la tierra y traiga redención porque recuerden que esa palabra visites tiene conexión con el éxodo cuando Yahweh visitó al pueblo para redimirlo de la esclavitud en Egipto entonces en el verso 4 para que te acuerdes de él vean como se parecen las dos suenan muy parecidas pero se escriben con letras diferentes en sí por ejemplo bueno en sí la que suena como una K en una es K y la otra es K en una es Rage en la otra es Dalet que visualmente se parecen y las dos terminan en Nu que se refiere a nosotros o al ser humano y Pakat es el Tifquedenu viene de Pakat recuerdan Pakot Pakati visitar que repito hace alusión al a la redención en el éxodo y Tisquerenu viene de Sakar que es recordar como el libro de Zacarías habla de la venida de Yahushua en un asno y otro montón de cosas acerca de Yahushua Hamashiach de una manera muy clara y además de que Yahushua vino al mundo después de que a Zacarías a quien Yahweh recuerda se le anunció que tendría a Juan el Bautista como hijo entonces vuelvo a Hebreos que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para que lo visites lo hiciste un poco menor que los Malajim entonces ahí está claro vuelvo y repito en lo que respecta a creación en lo que respecta a este tiempo Yahweh nos hizo menos que los Malajim ellos tienen un cuerpo más elevado un conocimiento más completo pero nosotros a través de la experiencia llegamos a entender más que ellos y a través de la Rua de Hakodesh ni que decir la sabiduría que el Padre nos da y lo que nos promete algo que no le prometió a los ángeles y por eso los ángeles algunos de ellos la tienen contra nosotros lo hiciste es un poco menor que los ángeles también ah bueno si eso es lo que quería ver en el Salmo decía el 5 lo has hecho poco menor que los ángeles aquí sería el 6 aquí que curioso lo que ponen como los ángeles en realidad es Elohim voy a ir a ver otra traducción a ver para asegurarme de eso porque eso sería también más poderoso todavía y bueno si es que lo que quería ver era cuál verbo estaba usando para lo hiciste y al final no es ninguno de los cuatro que se utilizan en los cuatro niveles de creación verdad que son emanación creación formación y acción no es ninguno de esos cuatro es un verbo que se pronuncia meat no pero que raro si porque esto se refiere más bien a lo pequeño lo hiciste pequeño ok si ahí meten la palabra hiciste por el hecho de que se está usando un verbo en su forma pasiva entonces básicamente es que Yahweh hizo que cuando el hombre fuese formado tuviese una deficiencia en comparación con el malajín por decirlo así o que fuese más pequeño que los malajín a lo que quiero llegar es que en ninguna parte de ahí aparece el verbo hacer pero se deduce por la forma en que es conjugado el verbo de minimizar o de hacer pequeño y en sí lo que dice entonces es y lo y más pequeño lo hiciste que los elohim que elohim en el salmo tradujeron como ángeles aquí también como ángeles porque no van a poner que como ellos harían que Dios verá porque no entenderían que quiere decir eso recuerden que elohim es una entidad con autoridad obviamente elohim quiere decir poderoso si se refiere a Yahweh todo poderoso en quien están todos los poderes pero cualquier otra autoridad que él haya puesto sobre la tierra sobre cualquier realidad es uno de esos elohim es un el un poderoso de hecho tan curioso que el artículo el para referirse al hombre en español el como el 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 en hebreo es poderoso es autoridad es líder y la cabeza del matrimonio es el hombre por ende ahí hay una relación entonces elohim hace alusión principalmente a Yahweh en lo más alto pero después de Yahweh a toda autoridad entonces está diciendo que lo hizo un poco menor a los ángeles desde los más elevados para abajo o sea desde los primeros en ser creados a todos los demás porque hay diferentes niveles de ángeles verdad aquí entonces el punto es que no dice malakim dice elohim y vuelvo a hebreos que es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que lo visites le hiciste poco menor que los malakim le coronaste de cabot le coronaste de honor de estima y de honra Hadar bueno no Hadar ve Hadar y le pusiste sobre las obras de tus manos lo has hecho poco menor que los elohim y lo coronaste de estima y de honra lo hiciste tener soberanía sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste bajo sus pies aquí nada más dice todo lo sujetaste bajo sus pies es que esta traducción era aquí en el nuevo testamento que es malo sí que Yahushua aún siendo igual que el elohim no se aferró a eso sino que se hizo menor a el elohim o sea tomando carne para volvernos a nosotros como el elohim básicamente el punto pero principalmente el hecho o sea ahí está revelando que Yahushua está por encima de los hombres en el sentido de que es igual a y el hombre fue hecho menos que pero por otro lado al elohim que se refería ahí es a Yahweh ¿verdad? siendo la imagen de Yahweh mismo bajó a ser aún menos que los malajim entonces lo hiciste tener soberanía sobre la obra de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies ¿verdad? eso lo vemos en Génesis cuando Yahweh le dio toda autoridad a Adam sobre todos los animales toda la creación entera por eso es que Satanás quiere hacerse un ser humano para poder tomar todo eso ahora si Satanás viene a este mundo por agua va a poder estar eternamente en el fuego según lo que hablamos ahora y es lo que va a pasar como la abominación desoladora entonces vuelvo a Hebreos lo hiciste un poco menor que los ángeles lo coronaste de estima y de hombre y lo pusiste sobre la obra de tus manos todo lo sujetaste bajo sus pies así es que la separación de capítulos de versos la hacen diferente en Hebreos que en Salmos curiosamente ahora el comentario ahí era que todo lo sujetaste bajo sus pies entonces espero eso esté claro todo lo sujetaste bajo sus pies dice el autor de Hebreos en 2.6 lo escribió así pero alguien testificó intencionalmente por no mencionar quién escribió o porque no lo sabía o lo había olvidado buena pregunta porque me recordó lo que iba a decir como les dije David lo testificó en Salmos pero según la tradición según el judaísmo esto lo dijeron los ángeles al no saber cuál de todos los ángeles lo dijo Paulus dice alguien testificó quién qué es el hombre para que lo visites si me explico entonces dice alguien testificó sabiendo obviamente Paulus sabía que que el que dijo eso fue David en los escritos en los Salmos pero se dice que lo habían dicho antes los ángeles y por eso David lo repitió dice porque en cuanto Yahweh le sujetó todas las cosas nada dejó que no sea sujeto a él vean que ahí ya terminó de citar ahora empezó a explicar según lo que citó y lo que citó estaba en en Salmos como dije específicamente eso se dio con Adán cuando Yahweh le dio todo bajo sus pies por eso Yahweh mismo se tenía que manifestar como un hijo de Adán como un ser humano un hombre esto es clave este verso porque en cuanto Yahweh le sujetó todas las cosas nada dejó que no sea sujeto a él pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas porque por un lado está lo físico que dije con Adán en Génesis y por otro lado está lo espiritual que Yahushua vino a tomar pero todavía no se ha revelado que todo este sujeto a Yahushua porque sigue habiendo maldad en el mundo en cuanto le sujetó todas las cosas nada dejó que no le sea sujeto aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los Malajim pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los Malajim o sea Yahushua por un corto tiempo solo la vida que estuvo aquí en la tierra por un corto tiempo a Yahushua coronado de estima y honor como lo acabamos como lo acabamos de ver en salmos profetizado porque con solo Adama haber comido del fruto caímos del nivel en el que Yahweh nos había puesto y por ende estamos más lejos del nivel en que Yahushua nos pone a lo que me refiero con eso es que fue Yahushua a través de su muerte que recibió estima y honor como corona para que ahora nosotros a través de él recibamos eso por eso Adán fue hecho en el sexto día y nosotros nos encontramos terminando el sexto milenio a entrar al día de Yahweh el séptimo el Shabbat hay doctrinas donde dicen que Yahweh o sea decir que Yahweh Yahushua está bien tal vez semántica en el sentido de que piensan que es exactamente exactamente lo mismo y no puede ser puesto que a Yahushua se le vio y Yahweh es invisible ya con eso todo cambia Yahweh es espíritu Yahushua estuvo en carne ya con eso todo cambia Yahweh es padre el hijo es hijo eso todo lo cambia entonces son dos pero el hijo se parece al padre es la imagen de hace todo lo que el padre le reveló etcétera es una extensión de pero Yahweh se mantiene por encima y por eso Yahweh es el destino Yahushua el camino y por eso Yahushua fue coronado de estima de honor Yahweh siempre ha sido rey Yahweh siempre ha sido poderoso y obviamente Yahushua también pero lo que voy es haciendo alusión al comentario de Deuteronomio recuerdan de Rashid que decía dos gemelos que uno se volvió rey y que decían como puede volverse rey si Yahweh siempre ha sido rey de esta manera a través de su sacrificio siendo colgado de un madero Yahushua se hizo rey tomó estima y honor como corona la cual recibió de quien del padre si fueran el mismo para que vino si fuesen el mismo que se coronó a si mismo un montón de cosas estaría dando testimonio de si mismo etcétera etcétera montones de cosas contra las que la escritura va si ese es el verso más claro el padre mayor es que yo pero por alguna razón vuelvo y repito esa es la cuestión de no leer toda la escritura me parece a mi entonces dice pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los malajim a Yahushua coronado de estima y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por el favor de Yahweh experimentara la muerte por todos experimentara la muerte por todos por un lado como para que ningún ser humano diga solo nosotros morimos usted no sabe lo que eso es Yahweh dijo voy a experimentarlo para que después no digan nada experimentarla por todos ahora la gente ha seguido muriendo es de aquí y otras cosas donde entendemos que los que más van a recibir esto son los 144 mil que no van a experimentar muerte porque ya Yahushua la experimentó por los escogidos por otro lado hay unos que nunca van a tener que ir a una parte del seol en lo absoluto porque al creer solo en Yahushua si mueren ya Yahushua experimentó esa parte de la muerte por ende ellos están exentos de eso y pasan directo a la estima al paraíso en el sentido de los que han muerto creyendo en él me refiero los últimos años dos mil años para que por el favor de Yahweh experimentara la muerte por todos y como sabemos esto se va a cumplir con el último también que va a morir por la carne de los pocos mientras que Yahushua murió por el alma de los pocos en este caso verá obviamente Yahushua va a reinar y solo murió una vez etcétera etcétera pero aquí se podría decir que Yahushua murió esa vez única para que ninguno de los que creen en él tenga que experimentar la muerte segunda ese es ese es el punto Yahushua experimentó muerte lo cual él no tenía que experimentar por ende cuenta por esa segunda que todo ser humano iba a experimentar a menos de que reconozca Yahushua como soberano dice el verso 10 porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas por cuya causa son todas las cosas convenía aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la estima para traer perfección esto voy a hacer ya aquí el paréntesis de una vez se acuerdan que yo les he hablado del éter en otros momentos el éter como lo que sería el quinto elemento que los científicos ya no reconocen hoy en día pero que antes lo reconocía por ejemplo Tesla y que es más bien como el origen de absolutamente todos los elementos por ende es como el aspecto espiritual de lo físico o el la sería el elemento en el cual lo invisible se convierte en visible lo espiritual pasa a lo físico en sí del éter recuerdan que en hebreo cuando dice la escritura que Yahweh creó la luz dice que Yahweh hizo la or or y pero hizo el sol hasta el cuarto día como hemos hablado or en el primer día se refiere a la luz espiritual la luz física se dio en el cuarto día con el sol en el sentido físico con esto que acabo de mencionar del éter se puede entender que Yahweh creó el éter en el primer día creó el éter en el primer día como la luz espiritual pero que quede claro recuerden que aún esa luz espiritual es un nivel más bajo que la luz de Yahweh porque Yahweh es luz y él hizo una luz en el primer día que fue creada por ende se refiere al éter una luz más elevada que esta física pero más baja que la de Yahweh eso sería el éter entonces como que creó la luz en potencia el primer día y el cuarto día a través del sol como un transmisor el éter usando el sol por decirlo así hizo la luz física con la que uno ve con estos ojos físicos curiosamente hay una concordancia ya bendito Yahweh la pude conseguir en la que or además de salir como lo pone la concordancia común y corriente strong que dice luz or que está escrito así aparece como luz como aire lo cual no me sorprendió en lo absoluto porque sería de or que viene air en inglés aire de hecho uno podría si esto usted lo ve en un espejo podría notar que parece que dice air si lo ve de izquierda a derecha en vez de derecha a izquierda o sea en el sentido de esta la A como la Aleph la Vav que conecta es como una Y o una I en este caso que lo estamos explicando así y la Rage como la R entonces or luz en hebreo la luz creada el primer día es aire también por eso Yahushua es la luz y es la vida que respiramos aire entonces Yahushua es la vida eterna el es or es la luz es la vida el espíritu también aparece que es bueno iluminar es aire es luz es fuego y ponen algunas otras cosas pero el punto es que hace alusión a la raíz básicamente del fuego de la luz del aire eso es or y en términos científicos se le llama éter que éter viene siendo bueno es que la forma que lo ponía también el caballero era interesante porque estaba primero Yahweh después segundo ponía Alephitab como Yahweh como la fuente de absolutamente todo Alephitab que sería el primero y el último Yahweh la palabra y la voz etc y después de Alephitab ponía el éter que como les digo es donde lo espiritual se empieza a convertir en físico el éter después del éter viene el gas el estado gaseoso después del gas viene el líquido después del líquido el sólido antes del gas perdón entre el éter y el gas estaba el plasma el plasma el plasma es similar al gas tiene unas diferencias ahí pero el plasma está todavía más es más invisible las partículas están más separadas por eso está antes del gas como pueden notar al ser éter plasma gas líquido y sólido cada vez se va haciendo más sólido más denso y ahí es donde vemos una vez más lo invisible convirtiéndose invisible y es de eso mismo del éter y el del éter sale lo que es bueno hablaba de lo dialéctrico y magnético creando el campo electromagnético que hay en la creación y hablando de ese campo electromagnético con respecto a éter hablaba de que con eso está conectado bueno él decía gravedad pero se acuerdan que les habíamos hablado como como newton lo dice no es pero sí con el campo magnético por eso es que hay gente que puede cambiar el campo magnético alrededor de un objeto muy pesado y hacer que flote y cosas así entonces estoy diciendo todo eso porque aquí dice convenía aquel por cuya causa existen todas las cosas alef y por quien todas las cosas subsisten taf alef taf el primero y el último quien hizo todo y para quien se hizo todo el que hizo todo y sujeta todo también por quien subsisten porque es alef taf que después viene se manifiesta en esa realidad como el éter y después todo eso lo que dije después es ese campo magnético que sale del éter que mantiene los objetos como lo que son o sea no todas las partículas como locas sino esa como una pared esa como una silla esta como mi mano entonces por Yahushua a través de ese campo magnético en lo físico que todas las cosas subsisten mientras que los científicos están buscando la partícula de Dios que le llaman que es ese pegamento que es Yahushua pero ellos lo andan buscando a través de abrir huecos en la realidad or curiosamente se puede ver como el ab el padre el hijo del hombre el hijo la bab y la ruach entonces éter en realidad es Yahweh su espíritu y su hijo trabajando en conjunto en ese caso Yahweh su hijo y su espíritu también se puede ver como la fuerza la fuerza que conecta con la fuente con la cabeza por eso sería el éter el campo electromagnético la fuerza que hace que todo lo que es material se conecte con la fuente que es la cabeza Yahweh por eso es una fuerza la alef que conecta la bab con la cabeza ¿está claro? eso es la luz que también verá para que se entienda la luz es una fuerza que nos conecta con Yahweh que nos lleva al padre se refiere a la luz que ilumina el mundo y en el sentido espiritual sería sí principalmente esa pero como sabemos verá recuerda Yahushua al decir ser la luz es esa al nosotros aceptar a Yahushua nos volvemos o sea tenemos or dentro de nosotros pero cada uno de nosotros viene siendo como un sol diferente una estrella diferente por eso los entendidos resplandecerán como las estrellas cada estrella da un resplandor diferente por ende cada uno de nosotros puede explicar o enseñar o ministrar de una manera diferente a los demás pero siempre es un reflejo de la luz de Yahweh or que se vuelve más físico en el sentido de que pasa a través nuestro que de ahí viene también el otro tipo de luz que es ner ner es una luz como de fuego o de lámpara por eso menorá la mem es una fuente de norá norá es resplandor ¿de qué? de ner que es una luz entonces menorá es una fuente de resplandor es lo que si uno lo fuese a traducir literalmente entonces nosotros se podría decir nos volvemos nerot luces cuando tenemos or en nosotros que es Yahushua no Emma Azul éter o sea éter viene siendo ya la manifestación física que comprenden algunos científicos de lo que es Yahushua del espíritu de Yahushua pero que quede claro no estoy diciendo que el éter sea Yahushua o el espíritu de Yahushua estoy diciendo ya es la manifestación más física por eso científicos aún la mencionaban hace unas décadas como uno de los casi que elementos como repito está antes del plasma o de los estados de la materia más bien en ese caso convenía aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la estima vean esto es particular habiendo de llevar muchos hijos a la estima pero Yahushua vino y dijo que él hizo hermanos yo vine a ser hermanos entonces ahora hablar de hijos se está refiriendo a la segunda venida donde ya los 144.000 se van a convertir en hijos a través de Yahushua el primero por eso lo dice después de por quien todas las cosas subsisten habiendo de llevar muchos hijos a la estima perfeccionará por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos entonces está hablando de Yahweh como primero y último cuyo plan y voluntad era que su hijo muriese por nuestros pecados por medio perfeccionará por medio de las aflicciones oigan eso al autor de la salvación de ellos entonces está hablando de perfeccionar a Mashiach porque Mashiach es el autor de la salvación nuestra por un lado eso es poderosísimo también una vez más autor es el que inventó la salvación es el que dijo ¿sabes qué? voy a salvar qué poderoso porque de verdad está el autor de X libro que un montón de gente ama y idolatra y todo lo demás autor de una película autor de una canción pero Yahushu es el autor de la salvación misma la mejor historia de todas el amor la misericordia manifiesta tras de eso está diciendo que necesitaba perfeccionar a Yahushu a Yahweh obviamente recuerden no es que le faltase algo tuviese una deficiencia en el sentido espiritual porque él nunca pecó en el sentido de Yahushu con esto se refiere a llegar a completar lo que él tenía que recibir como rey sacerdote de todo lo que existe recuerden que en hebreo completar y perfeccionar es lo mismo entonces está refiriéndose no a perfeccionarlo como que fuese deficiente sino a llevarlo a completar el plan y por ende coronarlo de estima y honra estima y honra dos cosas la causa de todas las cosas que existen y por quien subsisten existen subsisten Yahushu hizo el pacto el último confirma el pacto hace que subsistan según lo que Yahushu hizo el príncipe de la salvación de ellos el zar llevándolo a Daniel donde habla de Micael que es el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo Daniel 12 1 el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y ahí acaba de decir habiendo de llevar muchos hijos a la estima perfeccionará por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos entonces en un aspecto como dije Yahushu a Mashiach a través de su muerte completó y por ende fue perfeccionado pero en lo que respecta a Yahweh manifestándose como primero y último es con el último que se va a completar todo la aflicción del primero y la aflicción del último y la aflicción del último si va a ser para perfeccionar en el sentido que entendíamos al principio para los últimos exacto buen punto recuerden que primera de Pedro 1.5 dice que la salvación que estaba para ser manifiesta en el tiempo final tiempo final entonces la salvación es para el final el autor de la salvación Yahushu escribió que esa salvación tenía que ser en el final cuando el último va a ser perfeccionado a través de su sufrimiento recuerden que habíamos leído que Yahweh dijo que si él pecaba refiriéndose a Shlomo y al último descendiente al renuevo de David que si él pecaba lo castigaría con vara de hombre pero que de él nunca apartaría su misericordia como lo hizo de Saúl a esto se refiere aquí también en el sentido del último habiendo de llevar muchos hijos a la estima los 144.000 perfeccionará Yahweh por medio de las aflicciones sacrificio al autor de la salvación de ellos porque el que aparta que purifica y los que son apartados de uno son todos ¿verdad? Yahweh Yahweh es uno por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos ahí confirma una vez más habiendo de llevar muchos hijos pero como los llama hermanos ¿qué es eso? cosa más es uno como hijo Yahushua quien llama hermanos no se avergüenza por más que él sea más elevado y él nunca pecó no se avergüenza de llamar hermanos a gente que fue pecadora por otro lado está el último que viene a ser muchos hijos por eso debe ser perfeccionado a través de la aflicción habiendo de llevar muchos hijos a la estima Yahweh como el último que es padre perfeccionará por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos porque el que aparta y los que son apartados de uno son todos ahí se puede ver que Mashiach y los escogidos todos son de Yahweh se puede ver también que el último y los escogidos todos son de Yahushua por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos Yahushua diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré anunciaré a mis hermanos tu nombre y eso no está citando a Yahushua aunque Yahushua si lo hizo verá él anunció el nombre y dijo que lo volvería a hacer aquí se está citando salmos o sea David vamos a salmo 22 un salmo que muy claramente hace alusión a Yahushua a Mashiach proféticamente poderosísimo y clarisisísimo en el verso 23 leo el 22 y 23 anunciaré tu nombre a mis hermanos anunciaré tu nombre a mis hermanos que necesidad tenía de anunciar el nombre si todo el mundo se supone que lo debía conocer o no importa David diciendo anunciaré tu nombre a mis hermanos porque estos fariseos lo han escondido anunciaré tu nombre a mis hermanos confirmando que el último se manifiesta y a los 144 mil predica el nombre como Yahushua lo hizo hace 2000 años siendo hijo en medio de la congregación te alabaré por eso hablé del último porque dice en medio de la congregación o sea ya tiene que estar la congregación para que pueda dar a conocer su nombre entre los hermanos por eso Yahweh dijo en Deuteronomio 18 levantaré un profeta como tú en medio de la congregación por eso David dice anunciaré en futuro tu nombre Yahweh en medio como testigo como Moshe de la congregación quienes creen en Mashiach los que teméis a Yahweh alabadlo dadle estima descendencia toda de Yaacob temedlo vosotros descendencia toda de Israel entonces vuelvo a Hebreos anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré y otra vez otra vez dice yo confiaré en Yahweh en Isaías 12 2 y de nuevo aquí estoy yo con los hijos que Elohim me dio y de nuevo Hinei Anoki Baja 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 Yeladim Asher Natan Li Yahweh He aquí estoy yo y los hijos que me dio a mí Yahweh Isaías 12 dice el 1 y el 2 en aquel día oigan en aquel día dirás cantaré a ti Yahweh una vez más en futuro como los 144.000 cantando la canción de Moshe del Cordero Apocalipsis 15 como la canción que cantó Moshe en Éxodo 15 después de haber pasado el mar rojo el mar de Juncos al salir de Egipto cantaré a ti Yahweh pues aunque te enojaste contra mí tu indignación se apartó la gente no quiere bueno obviamente quien va a querer que Yahweh se enoje con uno pero la gente no quiere aceptar que eso sucede y punto o sea si uno hace las cosas mal Yahweh se va a enojar la gente quiere pensar esa ilusión de que la salvación no se pierde es similar a no él ya nunca se enoja él ya nunca más se va a enojar y todo está bien él ama a todo el mundo y ama al homosexual y ama al este y ama al otro pero el que es apartado reconoce que si él se enoja es justamente si uno pasa castigo lo merece entonces lo acepta se arrepiente cambia mejora y sigue adelante en vez de quejarse o decir que él es malo o apartarse de él más bien como dice aquí el capítulo de Isaías 12 cantaré a ti Yahweh pues aunque te enojaste contra mí como lo hizo los últimos seis milenios en los que fallamos a través de muchos pecados como individuos y como pueblo tu indignación se apartó a través de Yahushua y me has consolado a través del último he aquí Elohim es mi salvación me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza todo lo puedo en el mesías que me fortalece y mi canción David David es Yah Yahweh es Yah el primero Yahweh el último quien ha sido salvación para mí aquí lo está diciendo yo confiaré en Yahweh y de nuevo vamos un momento a Isaías 8 18 he aquí yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señales y presagios en Israel como si Jacob hablase de sus hijos las tribus como el último hablando de los 144 mil puesto que Yahushua como ya lo vimos una y otra vez dijo hermanos no se avergonzó de llamarlos hermanos hace dos mil años pero después dice he aquí los hijos que me dio Yahweh hermanos o hijos ambos en la primera y la segunda venida hermanos e hijos respectivamente recuerden que Yahushua dijo quien es mis hermanos y mi mamá sino los que hacen la voluntad de Yahweh entonces al hacer uno la voluntad de Yahweh se vuelve hermano de Yahushua por el espíritu se conecta con madre pero se vuelve hermano de Yahushua porque Yahushua lo dijo entonces eso confirma que el hermano es Yahushua que se manifiesta como padre es el buen pastor el último etcétera y etcétera por eso la única vez donde Yahushua habla como hijos es cuando habla de que viene una segunda venida no os dejaré huérfanos dijo entonces aquí en el 818 he aquí que que yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señales y presagios en Israel los 144.000 van a ser señal para el mundo entero del tiempo en el que se está de parte de Yahweh de los ejércitos que moran en el monte Sion vuelvo a Hebreos verso 14 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Mashiach también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es a Hasatán Samael en todas dice Diablo unas recuerden que Diablo es el griego acusador Satán es el hebreo adversario son cosas diferentes hay tres adversarios acusador es Lucifer el que toma la ley para acusar Samael no se adhiere a la ley por eso él es un Satán pero es Belial el padre de los hijos de la desobediencia los que no se adhieren a la ley y Hasasel es el que se hace pasar por el Mesías entonces él dice ser el cumplimiento de entonces y recuerden que de Samael salió la muerte por ende Samael está principalmente conectado con la muerte así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre ese era el punto por cuanto aquellos a quienes Yahweh haría hijos vinieron al mundo en carne y sangre y la mayoría moriría entonces Yahweh mismo se manifestaría como Yahushua para participar de lo mismo que nosotros carne y sangre por eso el testimonio del falso Mesías entre otras cosas es que él no vino a tomar carne y sangre a formar parte de los humanos en carne y en sangre y ese espíritu se va a encargar de que no lo crean o para la primera o para la segunda porque los judíos no lo creyeron para la primera con Yahushua de los cristianos no lo creen ahora para la segunda venida ellos dicen cual carne que está hablando usted va a pasar por los cielos y ya de hecho miran que curioso ahora mencioné en oración un par de mensajes ahí que siento que el padre me ha dado hoy y durante el ayuno verdad que normalmente el padre habla bastante si no pone atención bendito Yahweh tuvo muy particular con respecto a bueno es que hay una muchacha cristiana que decía haber recibido ahí profecía y no estoy de acuerdo con la profecía que dice haber recibido la interpretación que ella le dio al final pero las cosas que dijo me parecieron muy particular de hecho dos mujeres dos mujeres que salieron hablando profecía una fue un video otra fue audio una decía que es así creo todo si considero que todo lo que dijo es verdad simplemente la forma que lo interpretan el cristianismo no entonces la otra si pensé que la interpretación de ella fue incorrecta pero lo que dijo también me pareció muy sorprendente y en resumen era básicamente como diciendo que el ya está preparando Yahweh ya está preparando al mundo para su segunda venida y decía ella estoy parafraseando un poquitito no tanto por si algo que así como fue la primera venida iba a ser en esta ya con eso ya estaría diciendo demasiado pero la gente no iba a ser en esta que así como los judíos tenían los ojos cerrados para no reconocerle en su primera venida que así iban a estar hoy en día con la segunda venida y que ya está preparado para su retorno y ahí terminaba y dice pero ellos se imaginan en los cielos como se parece eso de ellos a la primer venida o sea como no analizan esas mismas palabras que dicen recibir y otra persona que está diciendo algo muy muy similar muy similar y de hecho ya casi que se me fueron las palabras en realidad pero es que era tan parecido que ya las estoy enredando las dos la otra persona lo que decía era hablando se suponía el video era de los testigos pero antes de empezar a hablar de los testigos y según la interpretación de ella decir que los 144.000 son un testigo yo sé que los 144.000 van a dar testimonio porque son señal presagio etc pero no pueden ser un testigo porque eso quería decir que se mueren que a los dos testigos los matan entonces eso no tiene sentido ahora el hecho de que un testigo muere por los pocos otro por los muchos pues entiendo porque ella llegó a esa interpretación si me explico porque están representados por uno de los testigos pero no quieren decir que sean el testigo no sé si me explico espero entonces a esa conclusión a la que llegó yo no me adhiero pero si estaba hablando de que ya vienen los testigos pero antes de hablar de los testigos se empezó a hablar de la segunda venida de Mashiach cuando los cristianos no entienden la conexión entre la segunda venida y los testigos entonces me pareció también muy revelador para el que entiende y también que curioso verdad Yom Kippur hoy pero lo empezamos desde ayer el ayuno como lo dijo Yahweh que empieza el 9 y ayer fue cuando hicieron el sacrificio de un cordero por las 70 naciones en el monte de los olivos en Israel no sé si vieron algunos el video porque hubo algunos que lo mandaron pobrecito corderito ahí quemándose curioso que ellos lo hicieron por el ul según ellos el aniversario de la creación del mundo pero en el calendario nuestro que Yahweh nos ha parecido indicar seres verdaderos cayó para la muerte del último y matan un cordero y tenía una mancha la vio blanco blanco y una mancha negra y uno exacto como si fuera el hijo pródigo que estaban matando muy curioso me da risa un hombre todo tratando de vestir como levita y una gorra aquí atrás es que al final no se puede no se logra el look dice si hay un fragmento donde Yahushua dice a los discípulos hijitos está en 21 les dijo tenéis voy a ver un momento Juan 21 5 vea por un lado con solo estar en el libro de Juan ya es suficiente recuerden que el libro de Juan es el más profundo de los cuatro y Juan habla de Yahushua obviamente en lo literal lo que hizo la primer venida y todo el libro de Juan representa lo que haría en la segunda venida por eso no me extraña en lo absoluto y obviamente ya lo he leído que la parte donde dice hijos sea principalmente en Juan Juan 21 y al puro final cuando ya está por irse como les dije cuando está hablando de la segunda venida Juan 21 5 ya estaba resucitado por eso les está pidiendo comida está representando la segunda venida leo desde el 3 Shimon Kefales dijo voy a pescar ellos le dijeron vamos nosotros también contigo salieron pues y entraron en una barca pero aquella noche no pescaron nada cuando ya iba amaneciendo se presentó Yahushua en la playa pero amaneciendo como para el Shabbat milenial se presentó Yahushua en la playa voy a empezar la fiesta era una cosa pero los discípulos no sabían que era Yahushua o sea se presentó con una figura diferente una carne que se veía diferente porque representa la segunda venida por eso los llama hijos ya estaba resucitado y se veía diferente los fue a buscar ellos dijeron ¿quién es ese? y les dijo hijos ¿tenéis algo de comer? les respondieron no sorprendente Yahushua les acaba de dar a ellos toda la comida que tienen que darle el mundo entero Yahushua viene como en la segunda venida y le pregunta a los que deberían tener la doctrina ¿me pueden alimentar la verdad? y ellos dicen no ¿se imagina Yahushua? lágrimas tres días me fui ya están así les respondieron no él les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces ahí sigue pero eso representa la segunda venida por eso los llamó hijos dice de Juan 21 no me había dado cuenta que eso solo se los dio a los 7 y no a los 12 imagínese los 7 que habíamos visto en Miqueas que la segunda venida con 7 apóstoles y ayer hicieron lo de las 70 naciones que se conecta con esos 7 también la razón por la que viene con 7 es porque viene por las naciones uno por cada 10 naciones entonces decía así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre carne y sangre ¿por qué menciona dos? si uno con decir carne ya sabe que tenía sangre y hueso y etc pero por qué carne y sangre como siempre testigo fiel y verdadero esto y lo otro puerta y buen pastor brazo y mano primero y último sacerdote y rey carne y sangre la sangre es roja la segunda venida viene vestido de rojo y carne es lo que cubre el cuerpo como Yahushua nos cubre nuestros pecados ante el padre obviamente el derramó su sangre por nosotros el último va a morir también va a botar sangre tomad esta es mi carne que de hecho recuerden les había mencionado eso es poderosísimo también Yahushua levantó el matzá el pan sin levadura y dijo tomad esta es mi carne él no agarró la carne del cordero y dijo esta es mi carne vaya lo cual de fijo habían comido pero agarró el matzá por lo que representa espiritualmente lejem trigo entonces dice esta es mi carne con la que se cubren los 144 mil y esta es mi sangre que es derramada por los muchos el último viene en medio de los muchos por eso viene de rojo en justicia etcétera dice Mashiach también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es a Hasatán entonces para destruir a Hasatán a través de su muerte poderosísimo porque es que Yahweh tenía que venir a morir para matar a la muerte entonces cuando la gente se pregunta porque no tiene el entendimiento del espíritu para comprenderlo porque es que Yahweh tenía que enviar a su hijo a morir por nosotros es porque como Yahweh ok me voy más atrás cuando Adán y Eva comieron del fruto haciéndole caso a Lucifer pusieron el mundo entero que había sido sujetado o sujeto a los pies de Adán lo pusieron a los pies de Lucifer a quien obedecieron por ende este mundo entero estaba a los pies de Lucifer el acusador que usa él para acusar la ley la ley dice el que cumpla todos estos mandamientos vivirá por esos mandamientos por la ley Yahushua cumplió todos los mandamientos de la ley en carne y Lucifer no le gustó lo mató pero ahí él falló puesto que mató al único que cumplió la ley que él decía sostener como el acusador entonces él mismo rompió la ley que decía seguir él mismo rompió la ley Lucifer que utilizaba para acusar y condenar a muerte entonces Yahushua no solo venció a la muerte a través de él morir sin pecado porque una vez que murió sin pecado y Abue vio la ley que está por encima de Lucifer el acusador y dijo no él no pecó hay que levantarlo porque está muerto levántenlo entonces Yahushua se levanta y con ese levantarse si nosotros tenemos fe en él y en lo que él hizo ya la muerte no tiene poder sobre nosotros entonces con su muerte venció a la muerte por eso está escrito muerte yo soy tu muerte y por otro lado al haber vivido sin pecado y haber sido muerto sin pecado venció al acusador ahora el acusador a nosotros no nos puede decir nada porque él mismo falló está claro el único que no falló Yahushua por ende si Yahushua nos defiende quién es Satanás para acusarnos dice siempre con gozo escuchando la palabra de Agua Kebanonku dice Imasul Colosenses 2.12 sepultados en él en la inmersión en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos a nosotros y es que vean que perfecto porque ahora nosotros creemos en Yahushua en vez de la letra o en vez de Lucifer en quien creen aquellos que no creen en el Mesías aunque digan creer en Dios en el Todopoderoso o quien digan creer si no creen en Yahushua no tienen al Padre dice la escritura entonces el mundo está bajo Satan Satan es el que los acusa por eso en el mundo todo el mundo se muere Yahushua vino y venció a Satan si nosotros en vez de seguir a Lucifer seguimos a Yahushua tenemos la salvación así de simple pero tenemos que hacer lo que él manda no lo que lo que hacíamos antes por eso dice Colosenses 2 sepultados en él a través de la muerte de Yahushua nosotros fuimos muertos resucitados con él a través de su resurrección también nosotros vamos a ser levantados en el caso de los que mueren los escogidos transformados entonces verso 15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre lo que acabo de decir en otras palabras bendito Yahweh no temían a Yahweh temían a la muerte no servían a Yahweh servían a Satan si me explico como ahora Yahushua venció la muerte porque uno le va a tener miedo a la muerte ya no voy a servir a la muerte a través de la ley de la letra que mata voy a seguir a Yahweh a través del espíritu que vivifica y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre servían ángeles haciendo sacrificios de animales servían demonios con esas doctrinas falsas porque ciertamente no viene en auxilio de los malajim sino que socorrió a la semilla de Abraham nuestro padre verso 16 ciertamente no socorrió a los malajim vean que perfecto o sea los malajim si necesitaban rescate o sea si cayeron y con esto lo digo por algo que tengo en la mente he estado leyendo un libro donde los judíos hablan de que los malajim no tienen libre albedrío decir que los ángeles no tienen libre albedrío es como decir que nunca se revelaron nunca cayeron entonces Lucifer no existe un montón de cosas empiezan a venir abajo como yo les he dicho los ángeles tienen un libro albedrío pero diferente es como una ilusión de libre albedrío es como inteligencia artificial yo creo que por eso se está dando la inteligencia artificial ahora en la tierra porque los ángeles tienen algo similar son como robots pero que fueron programados para tomar decisiones por eso Lucifer era perfecto en todos sus programas hasta que se encontró un virus en él todo el montón de ventanas empezaron a venir si me explico espero al final como les dije los ángeles tienen mucho conocimiento no tienen experiencia nosotros los humanos tenemos la experiencia para llegar a un entendimiento mayor al de los ángeles y esa experiencia es a través del libro albedrío por eso nuestro libro albedrío por decirlo así es el verdadero como los ángeles fueron creados como una ilusión son una ilusión del padre son una ilusión del libro albedrío son una ilusión de lo celestial son una ilusión etcétera entonces me parece muy curioso que diga porque ciertamente no vino en auxilio de los malajim Yahweh a través de Yahushua vino a salvar a los hombres no a los malajim ahora es un poco interesante cuando hablamos de malajim convirtiéndose en hombres la posibilidad de que Yahweh mande al último para rescatar a los malajim que vinieron a la tierra como seres humanos no a los nefilim que quede claro que esos estaban condenados desde Hanop sino a los que creen en Yahushua a través de la prédica de Micael entonces porque ciertamente no vienen auxilio de los malajim sino socorrió a la semilla de Abraham ¿cuál es la semilla de Abraham? todos los que tienen fe en la promesa que Yahweh le hizo a Abraham Yahweh le prometió a Abraham una semilla Yahushua los que creen en él son justificados porque Abraham creyó a Yahweh y le fue tomado por justicia y ahí entendemos que la justicia la justificación viene a través de la fe por eso cuando nosotros creemos en aquel que Yahweh prometió la semilla de Abraham y Yahushua entonces nosotros somos hijos de Abraham y a nosotros vino a rescatar no a los malajim por eso los malajim nos odian y andan tratando de engañar a todo el mundo y sacar gente de la congregación con chisme y toda esa cuestión porque ciertamente no vienen en auxilio de los malajim sino que socorrió la semilla de Abraham vino por lo cual Mashiach debía ser en todo semejante a sus hermanos una vez más hermanos debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote ahí deja claro la primera manifestación como hermano para el sumo sacerdocio por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Yahweh se refiere o sea la primera venida tenía que venir a ser todo aquello de perdón misericordia en lo que a Yahweh se refiere por eso la primera venida tenía que venir en lo que respecta a un la carne completamente apartado de todo pecado por eso vino de una virgen porque la primera vez era en todo en relación al padre en la segunda venida es todo en relación al hombre y el hombre tiene libre albedrío y por ende cayó en el mal como el hijo pródigo el hombre comió el conocimiento del fruto del bien y el mal por eso el último representa ese conocimiento del fruto del bien y el mal como Yahushua el fruto de la vida el árbol de la vida cogen Gadol delante de Yahweh para hacer expiación vean uy padre que perfecto bendito Yahweh para el que no ha entendido aquí está hablando del día de Yom Kippur en el que nos encontramos como sabemos Yahushua murió en Pesach pero en Yom Kippur cuando los dos testigos van a morir como el becerro y el carnero va a ser Yahushua en los cielos quien los va a estar entregando así como Yahweh entregó a su hijo ahora Yahushua entrega al último y el último al Yahu entonces aquí está hablando de Yom Kippur para confirmación del calendario y de todo lo demás bendito Yahweh esto ya como me alegra porque ciertamente no viene en auxilio de los malajim sino que socorrió a la semilla de Abraham Avinu por lo cual Mashiach debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordia y fidelidad o ser misericordioso y fiel Cohen Hagadol delante de Yahweh como Aarón lo era en Levítico 16 y tenía que derramar la sangre del becerro recuerdan por sus descendientes por sus hermanos y descendientes y la sangre del macho cabrío que era para Yahweh por el pueblo aquí está diciendo sus hermanos como Cohen Gadol en Yom Kippur confirmando la muerte del último como el becerro aunque obviamente confirma Yahushua muriendo por nuestros pecados hace dos mil años el hecho de que él no murió en Pesaj y aquí él está hablando de Yom Kippur hace alusión a que Yahushua presenta al testigo como Moshe por sacrificio de sus hermanos los 144 mil espero eso esté claro me parece poderosísimo y de verdad leerlo hoy cuando saben que yo no preparo los estudios por lo cual debían ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordiosos y fiel sumo sacerdote en lo que a Yahweh se refiere para expiar los pecados del pueblo aquí en usa la palabra en hebreo que sería para hacer capará por los jataim haam los pecados del pueblo capará expiación de Yom Kippur Kippur capará capará sería ya como la acción de Kippur que perfecto que perfecto pues en cuanto el mismo y aquí está hablando una vez más repito del sumo sacerdote que vino para hacer todo en relación a Yahweh por eso sin pecado a través de una virgen etc pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado y cuando fue tentado al final de los 40 días que hablábamos ahora bendito Yahweh como todo lo que hablábamos ahora se conectó pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado después de haber ayunado es poderoso para socorrer a los que son tentados por eso Yahweh a través de Yahushua socorre a los que son tentados y por eso no vino a socorrer a los malajim porque los malajim no tienen a alguien que les tiente son ellos mismos porque los malajim no comieron el fruto del conocimiento del bien y del mal entonces caer no tienen redención si me explico por eso a ellos no los socorrió porque ellos no fueron tentados para ya tenían desde que fueron creados tenían conocimiento en su área de todo porque todos los malajim tienen diferente conocimiento pero cada malajim tenía todo el conocimiento en su área el que trabajaba con el agua conocía todo lo que era del agua entonces y así etc etc pero en si conocían toda la escritura entonces sabían lo que les pasaría y aún así quisieron jugar como diría uno entrepios en el sentido de lo que hace el engaño que hace que dice engañaron a sí mismos como pensando que podrían vencer a Yahweh por el simple hecho de que Yahweh es invisible y de que nunca lo han visto porque los ángeles tampoco lo han visto perdón tal vez sí pero no no entendían que ellos estaban en un nivel más elevado y por ende el juicio era diferente con ellos de haber sido así porque es una posibilidad no lo dice así pero es una posibilidad y de ser así sería porque no se pusieron o sea se pusieron al nivel del hombre cuando ellos eran superiores en conocimiento y poder entonces quizá no después ya nos perdonan pero Yahweh no los perdonó porque ellos ya sabían ya Yahweh les había dicho no lo hagan etcétera etcétera exacto un hombre un adulto maduro que empieza a actuar como un huila chiquito o chiquita no tiene lógica por eso Paulus nos dice Yahweh nos dice a través de Paulus que aunque debemos como niños en la fe debemos ser maduros en el resto de cosas no podemos seguir como niños toda la vida de hecho se hicieron en pacto y dijeron todos caemos si caemos caemos todos nadie se salva que cosa más espantosa similar a los fariseos cuando hicieron matar a Yahushua no vamos todos y la sangre los hijos por eso se llamaba así el monte el Jebrón por el pacto y él puede hacer lo que él quiera pero el plan de él era socorrer a los hombres y por eso aquí lo escribe de esta manera como algo sorprendente no lo hizo por los ángeles que son más elevados lo hizo por los hombres que estén en la dimensión más baja entonces es lo sorprendente de su plan que escogió lo vil del mundo lo vil de la realidad porque los ángeles decían no hombre los seres humanos son viles que es el hombre para que usted se acuerde de él dice aquí como cuando muchos digan soberano soberano en tu nombre sacamos demonios e hicimos milagros ellos mismos se están defendiendo no tienen abogado que les defienda que bueno Celio muy buen punto se están tratando de defender con el abogado uy que duro los que van a llegar a la corte y se defienden solos normalmente les va espantoso a menos de que ellos mismos tengan un conocimiento de ello pero bueno si muy buen punto Celio la gente que se va a defender ellos mismos claramente porque al final llegaron y no tenían un mesías el que tenían era falso y les agarró tarde para llamar al soberano verdadero dice pues en cuanto a Mashiach mismo padeció siendo tentado en los sufrimientos de su alma es poderoso para socorrer a los que son tentados y por eso también verdad bueno como he hablado con respecto al último porque hay unos que dirían en el juicio se atreverían según ellos a decir que como Yahushua nunca pecó no sabe lo que es el esclavo del pecado no sabe lo que es el pecado no sabe arrepentirse que Yahushua nunca tuvo que arrepentir de su esclavo etcétera eso si se cumple con el último que no viene como Kohen Gadol sino que viene como Meles Gadol como David que si cayó en pecado pero se arrepintió y fue perdonado entonces a través del primero y el último Yahweh experimentó todo lo que un ser humano puede experimentar